EMANUEL, ¿sabías que era el fin de semana de independencia mexicana y brindaste ese tipo de actuación? ¿Cómo te sientes de tu actuación? You knew it was Mexican Independence Day Weekend and that you had to put on a show. How do you feel about your performance? Pues gracias a Dios, yo la verdad salí muy bien. Mi rival creo que está bien, gracias a Dios. Espero que les haya gustado mi presentación aquí en Las Vegas. Y ahí va que no para rato. ¡Viva México! He said, look, I'm happy because I think I put on a great performance. Fortunately, my opponent is okay and I came out here to put on a show. I hope the fans enjoyed it on my very first Las Vegas show on Mexican Independence Day Weekend. So, Vaquero Navarrete is here to stay. Now, ¿se te parece que estuvo bien que detuvieran el combate? Porque Marvin Sumodio le había dicho al referee, cuidado con el primer golpe fuerte, quiero que detengas. What did you think of the stoppage? Because his corner man, Marvin Sumodio, told the referee, Russell Mora, hey, if he gets hurt, I want you to stop it. La verdad no sé, pero mi rival y su esquina trabajaron en ello. Yo creo que el haber decidido que lo detuvieran está bien para mantener al peleador bien, con buena salud. Y pues lamentablemente me tocó, bueno, le tocó perder a mi rival. Yo gané, gracias a Dios. Espero que se recupere y que siga adelante. So, the most important thing here is that it was a good performance for me. I think the referee did the right thing because he's going to go home to his family and everything's going to be okay. It was a good performance on my behalf and he gave what he could and at the end of the day, I came away with the hard-fought victory. Joe. Thank you, Bernardo. Great victory for Navarrete. That's a great opportunity forachofe.